el proceso para elaborar juegos artesanales de el salvador y países de américa latina podría ser un vídeo satisfactorio más de los que se encuentran en internet capiruchos y hoyos y trompos golpe avisa saca sangre son algunas de las piezas elaboradas por artesanos de Cujutepeque quienes en un solo día pueden elaborar hasta 300 figuras de madera solo hechos así como lo ve allá ya para terminar todo el proceso ahí sí pudiéramos estar hablando quizás terminados terminados unas 100 piezas somos proveedores de los grandes mercados podemos decir verdad como es el escuartel mercado de artesanías y algo otro ya fuera del país que también va por ejemplo hay cliente que nos dice sacame unas 50 docenas de capiruchos pero ponemele guatemala o ponemele honduras y así así se va aquí fue fabricado pero allá lo venden como si ahí fue hecho el taller se llama ishad en náhuatl quiere decir ojo de agua sí es el lugar de acá con 41 años de edad y más de 25 años de dedicarse al tallado de juegos artesanales César expresa que en la actualidad estos están por desaparecer antes no había teléfono no había nada de eso jugábamos alta cuerda arranca cebolla la piscucha el trompo el yoyo el mensaje es que traten de mantener la cultura o sea tal vez no sea que jugar y jugar como fue antes pero por lo menos no perder la tradición no perder la cultura nos pueden encontrar en las redes sociales como ishadcapirucho el whatsapp es 6315 0501 aquí ya está listo para sale para el mercado para el cliente informó para la prensa gráfica faustino sánchez gracias por ver el video gracias por ver el video